¡Suscríbete al canal! 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 Verso 20, lo tenemos hermanos, leemos la Biblia dando gloria, que en gloria merece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice Dios en su palabra así, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacerlo lo que vemos hoy y mantener con vida a muchos pueblos. Se sienta la iglesia y ya nos vamos, amén iglesia, unos minutitos y ya nos vamos, siéntese, gloria a Dios, a menos que ande preciso, a menos que haya venido y no le quiera dar tiempo a Dios, va a estar ahí hermanos, quizás desesperados, pero los que hemos venido a glorificar a Dios, nos vamos a ir bendecidos, vamos a ir bendecidos, amén iglesia. Hace unos días atrás, en uno de los mensajes que yo prediqué, con este son tres mensajes seguidos, que hemos predicado, Dios nos habló hermanos, gloria a Dios, acerca de volver a la oración, y nos ilustraba la historia del profeta Jeremías, amén iglesia. Los que venimos ayer hermanos, gloria a Dios, aprendimos, hermanos, algo de la palabra del Señor, y aprendimos hermanos, de como el día fue pasado, hermanos, por el fuego, para ver la mano bendita de Dios, amén iglesia. Vimos ayer hermanos, que a pesar de ser usados por Dios, eso indica que la prueba no nos pegue fuerte, amén iglesia. Pero sabes que cuando el diablo ha pensado nuestra muerte, sabes que cuando el diablo ha planeado nuestra destrucción, Dios nos dice que nos alistemos, que no nos rindamos, porque nos queda largo camino, nos queda largo camino para la gloria del Señor, amén iglesia. Y hoy esta tarde quiero predicar bajo el pensamiento, Dios cambia las cosas para bien, amén iglesia. ¿Cómo se llama la mensaje? Dios cambia las cosas para bien, amén iglesia. Los que hemos leído la Biblia nos damos cuenta que hermanos, el libro de Éxodo nos relata la historia de un joven llamado José. José, hermanos, era el menor de sus hermanos, y tuvo la dicha, hermano, gloria a Dios, de crecer con su padre. Su madre muere, hermano, gloria a Cristo Jesús. Pero hermano, gloria a Dios, prácticamente este hombre, este joven, gloria a Dios, había una preferencia de su padre hacia con él. Y eso llamaba la servidia de sus hermanos, amén iglesia. A corta edad aprendió lo duro que era la vida cuando él prementó en carne propia el desprecio de su propia familia, amén iglesia. La vida no registra que este hombre fue vendido por sus propios hermanos, amén iglesia. Por eso omete extrañarse, amén iglesia. Por eso, hermanos, no hay hermanos que andar ahí preocupados, amén iglesia. El diablo usará hasta los de tu misma casa, los que llevan tu mismo apellido, usará los que llevan tu misma sangre. Pero mire que lo lindo, que hay gente que lo material no quiere estar con nosotros. Hay un pueblo que cuando nos congregamos, nos convertimos en la mejor familia, porque Cristo es nuestro padre. Y nosotros somos hermanos de Cristo. Para la gloria a Dios, cuánto nos alegramos por estos hermanos que tenemos. Aunque la familia terrenal no es con nosotros, tenemos un remanente, un grupo de hermanos, que está con nosotros. Amén iglesia. ¿No se alegra usted por eso? Claro. Aunque está medio muerto el índice en la silla, pero es tu familia. Amén iglesia. Y saben, bueno, gloria a Dios, que este hombre tuvo que emprender, hermanos, que tan doloroso era. Dios empezó a mostrarle sueños, hermanos. Y este hombre, hermanos, gloria a Dios, eso llamó, hermanos, la atención de sus hermanos, levantándose en contra de él, amén iglesia. Los sueños representaban una revelación directa de Dios hacia la vida de José. Representaba el propósito que Dios tenía para él. Y es que cuando Dios usa a alguien, no le va a gustar al diablo ni a sus seguidores. Amén iglesia. ¿Usted cree que el diablo está contento con nosotros? No, señores, el diablo está en lo malo, pero no nos importa. No nos importa porque con nosotros hay unos que vencen, hay unos que rompen cadenas. Como se llama el que rompe cadenas esta tarde iglesia. Como se llama el que estamos adorando esta tarde. Cristo y a su nombre sea la gloria esta tarde. Amén iglesia. Para Dios la gloria. Hermanos, si este hombre llegó, hermanos, a una situación tremenda, conocemos la historia, llega a la cárcel, en la cárcel, hermanos, la gente se olvidó de él, Dios lo usa, interpretando, gloria a Dios sueño, gloria a Cristo Jesús. Pero sabe, gloria a Cristo, que antes de ir a la cárcel, llega a donde potifara, amén iglesia. Y Satanás también quiso tenerle la trampa a este joven, gloria a Dios, porque su corte era, el diablo pensó que lo iba, hermanos, a tapar a través del pecado, amén iglesia. Porque al diablo no le importa si vos tenés dientes o no tenés dientes. El propósito del diablo es meterte en pecado, amén iglesia. Pero hay que ser como José, hay que ser sabios y mejor huir, y mejor que diga que ese creyente es cobarde, a que ese creyente se hartó el pecado. Porque nosotros lo tenemos de mantener limpio, santo para el gloria bendita de Cristo. ¿Cuántos creen que Dios quiere por una iglesia santa, una iglesia pura la que Dios quiere llevar? ¡Desechenos el pecado! Amén. Amén. Hermanos, y cuando vemos a José, vemos un hombre de carácter a pesar de su edad. Amén. Imaginad que una vieja, hermano, de esa, se cree, hermanos, que la mujer de Potifar no era una vieja fea. No. Era alguien hermosa, porque por lo general vos tenés fijado que los que tienen pinto escogen algo bonito. Cierto. Aunque ya el viejito solo es la placa, pero si tiene pinto, anda sucio y ponta, hermanos, gloria a Dios. Yo estaba viendo a uno de los pastores que ya se lo llevó el diablo y se fue a la infierma, que era el salvador. Hermanos, sale, hermanos, en su boda, sexta, sexto matrimonio. Gloria a Dios. Y en el sexto matrimonio que él estaba haciendo, sale, hermanos, ya él bien desvijado, ya a punto, hermanos, de que se lo ataran los gusanos. Ya viejito, hermanos, sale diciendo el pastor Julano de Tal contraerá matrimonio con la joven Julana de Tal. Cuando usted lo pedía junto, usted decía, es el abuelito de la muchacha, pero no era el abuelito, era el esposo que se iba a casar con la muchacha. Amé, iglesia. Entonces, el interés podía más, amé, iglesia. Y ese es el problema, gloria a Cristo, Jesús, que los creyentes en Cristo debemos de hacer las cosas como Dios manda, amé, iglesia. Iglesia, claro, claro, deja con su pareja, no va, el viejito no va a andar buscando jovencita, amé, iglesia. La viejita no va a andar buscando joven, si ya está vía, no confórmese con el viejo que tiene, y si está joven, confórmese con el joven que tiene. Pero no ande buscando lo que lo ha perdido, amé, iglesia. Dios, claro, hoy en día está de moda que los viejitos ya lo buscan con otra viejita, buscan carne joven, amé, iglesia. Y el viejito tiene 40 y se casa con uno de 25, ¿qué significa eso? Que andan a mucho igual de carne, amé, iglesia. Iglesia, hay viejitas que dicen, me llegó la bendición, este es el hipote de 15, mi bendición. Fuego, se va a andar por rebelde, amé, iglesia. Porque Dios se estableció, hermano, gloria a Dios, límites y preceptos en la Biblia. Entonces, José, pase esa etapa. Algunos de los hombres que están dirán, aquí, hermano, y si yo pregunto, ¿quién haría lo mismo de José? Levantaría la mano, pero yo te aseguro que si estuviéramos pasando lo mismo de José, quizás otro cuento, otro gallo cantara, hermano, porque él tuvo la posibilidad de pecar, él tuvo la oportunidad de callarle a Dios, nadie lo estaba observando. Dice la Biblia que la casa estaba sola, la mujer lo estaba cediendo. Era una presa fácil para el diablo, era una mujer atractiva a los ojos, amé, iglesia. Porque el diablo, con tal de estarte pecado, te va a presentar algo bonito, te va a presentar algo atractivo. Pero dice mi Biblia que hay camino que el hombre, le padecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Mala válida, la válida, el regalo bendito de Cristo es vida eterna. Dale un aplauso a Dios por esa vida, por esa vida. Contenemos el Cristo, a su nombre. Amén. Hermano, y es bien tremendo. Igual las mujeres, hermana, ¿cuánto hicieron la de José Méndez en la piel? Yo les aseguro que nadie las esté viendo. Una semana que el esposo no las haya abrazado. Amén, iglesia. Seré santo el pellejo de la carne de la viejita. Amén, iglesia. Y pueda ser, hermano, gloria a Dios, que, gloria a Dios, haya entrado cristiano y salga caída. Amén, iglesia. Porque así toma y hombre pícaro, hay viejitas pícaras también. Amén, también, aleluya. Se fue con otro. Amén, iglesia. O sea, sí. Pero sale, gloria a Cristo. Este hombre tuvo la oportunidad de pecar y a mí me gusta mucho. Porque este hombre, hermano, estuvo a gallas para soportar el pecado. Y aún estando en la cárcel, guardó su penalidad a Dios. No era fácil. Había sido despreciado por sus hermanos. Estaba lejos de su padre. Era huérfano de madre. Imagínate, estaba en la cárcel. Estaba, hermano, siendo acusado de violación. Cuando él no debía nada. Amén, iglesia. Y sabe, hermano, que todas estas cosas sucedieron con un propósito. Porque toda la vida cristiana tiene que pasar por alguien. Nadie verá gloria sin pasar ante sufrimiento. Nadie será un salo por Dios. Sin antes pagar el precio. Hay que supervivir a esta tierra. Hay que pagar el precio. Pero de ahí no estoy seguro. Que los que nos mantenemos fieles a Dios. ¿Cuánto creen que Dios cambiará las cosas para bien? Dios cambiará las cosas para bien. Dios lo hizo con José. Dios lo hará con nosotros. Manto la mazana. Y re re de Isaac y de Rebequenda. Eso quitará la mazana. Y re de Benda la mazana. Eso quitará la mazana. Eso quitará la mazana. Y Ramamán de la mazana. Hay que pagar levantar aquí su mano. Entre Rebequenda la mazana. Hay poderes que ir con él. Y Ramamán de la mazana. Hay poderes que ir con él. Y a su nombre. ¡Gloria! ¡Amén! ¡Amén! ¡Rito vive! ¡Siento a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Y eso es lindo! ¡Amén! ¡Amén! ¡Sabe hermanos que este hombre! ¡Llega hermanos a la cárcel! Con esperanza hermanos de salir. Se tiene un encuentro con el copero. Hermano, gloria a Dios. Y acá el mayordomo de Reyes. Hermano, le interpreta los sueños. Uno sale a la horca. El otro sale a servir a Reyes. Pero ¿sabe qué fue lo duro? Que aquellos hombres se olvidaron de la promesa. Que le habían hecho a José. Y muchas veces parece que lo que nos han prometido nos da la espalda. Muchas veces parece que estamos llenos de promesas. Y la gente en esta tierra puede prometer lo uno en lo otro. Alguien que es fiel en esta vida. Y en todo escrito a Jesús a la iglesia. El hombre te podrá fallar. La mujer te podrá fallar. Pero ¿cuántos creen que hay un Dios en los cielos? Que permanece fiel. Dale un aplauso fuerte. Porque aunque todo se corra, aunque todo se abandone, aunque todo desprecie, con todo Dios nos recogerá. ¡A su nombre! ¡Amén! Dios nos recogerá. Te puede abandonar quien te quiera abandonar. Pero Dios es fiel. Amén, iglesia. ¿Por qué nos vamos a batir? ¿Por qué nos vamos a desesperar? Imagínate que nosotros no hemos estado en la cárcel. Amén, iglesia. Nosotros no hemos pasado lo que este hombre sufrió. Ser vendido por los propios hermanos. Yo me pongo a pensar. A veces, hermanos, no nos venden con dinero. Pero sí nos venden con palabras. A veces lo que más mal hablan de nosotros son nuestra propia familia. Y voltea a ver el que te quedó a la par. No vaya a ser uno de esos. Pues sí, como somos hermanos en Cristo. A veces le mete el diablo también. Y andan hablando mal. Amén, iglesia. Y hablan mal de medio mundo y se inventa. Y lo que no han visto se lo inventa. Dios siempre ha dicho algo. Si yo no he visto y yo no he oído las cosas, mejor hay que cerrar la boca. Porque ahí en el cielo hay alguien que nos está notando. Las obras de los cristianos. Y un día dice la Biblia que con las mismas varas que medimos ha sido para medir. Y aún se nos vaya a vivir. Mejor es de guardar nuestra boca para Dios. Y usarla solo para cantar. Cuanto hemos traído boca para darle gloria a Dios. Hemos traído boca para darle la venza. Hemos traído boca para predicar su palabra. Que nuestra boca no sea instrumento para Satanás ni para destrucción. sino que sea para la gloria de Cristo Jesús a su nombre. Pero cómo nos gusta el chisme. Amén. Yo le digo a una hermana a la iglesia. Hermana, a usted le gusta el chisme. A mí me encanta. Me digo. Y yo me le quedé bien. De verdad hasta risa. Me dio. Amén. Porque hay gente que le encanta ese volado. Amén. Amén. Te diste cuenta que a Julano le pasó eso. Sí, dice. Gloria a Dios. Te diste cuenta que por allá abajo se le ponció la llanta un carro. Sí, dice la gente. Te diste cuenta que por allá pasó otra cosa. Sí. Hoy dice unos palazos, aunque sean cuentas, que los niños están tirando. Pero bien, no hayan que inventar. Un accidente por allá, dos muertos, un herido. Él ya va diciendo que fueron cinco muertos y cuarenta heridos. Somos pícaros nosotros. Amén. Y le decía. Pero es que es evangélico. Así como la hermanita viene amarradita de la cabeza. Tiene que andar amarrada también la lengua. Amén. Y le decía. Los varones, así como andamos abotonados en la camisa. Tenemos que ponerle ese botón a la lengua. Y sujetar la lengua para la gloria de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre. Que tu lengua solo se suelte. Para darle gloria a Dios. Para darle alabanza a Cristo. A su nombre. Amén. Claro. Solo para Dios. Amén, iglesia. Y llega un momento en el cual, hermano, Dios tiene que honrar a los que le honran. Amén, iglesia. ¿Cómo dice la Biblia? Yo honro a los que le honran. Dios honra a los que le honran. ¿A quién es honra? Dios, iglesia. A los que le honran. No dice a los que Dios. Hermanos, los ponen en vergüenza. No dice a los que andan de pícaro. No dice a los que andan en pecado. Dios va a honrar a aquel que lo ha honrado. Y José honró a Dios en la cárcel. José honró a Dios en la prisión. José honró a Dios en la cárcel potifada. Y en todos sus días honró a Dios. Entonces se llegó el momento en que Dios los tuvo que sacar de la cárcel. Y ponerlo como segundo en Egipto para la gloria de Dios. A su nombre. Amén. Y siempre aquí en el ámbito cristiano a veces no entendemos. ¿Por qué Dios levanta a alguien y Dios rapidito lo usa? ¿Por qué Dios lo levanta y rapidito se pone a predicar? ¿Por qué Dios lo levanta y rapidito está cantando? Rapidito está bautizando. Rapidito está haciendo las cosas. Y es que hermano, Dios conoce los corazones. Amén. Iglesia. ¿Sabes por qué hace eso Dios muchas veces? Porque a veces los que estamos con yadillitas en el evangelio no queremos. Nos hemos puesto vados. Amén. Iglesia. Nos hemos puesto pícaros cuando queremos venir a la iglesia. Y yo ya les dije a los hermanos. El día de mañana el que no me venga no tiene privilegio. Toda la otra semana. Amén. Iglesia. Y esto es con los bautizados y con los no bautizados. Amén. Iglesia. Porque como es lo que nosotros vamos a estar tres aquí guerreando. Amén. Iglesia. Y ustedes echando babas allá en la casa. Saltándose tortillas. No, no. Aquí es que todos nos metamos al fuego. Y veremos el respaldo bendito de Cristo. Aquí es que toda la iglesia nos vamos a certificar para la gloria de Dios. Para que Dios se mueva a misericordia. ¡Hombre a Dios! Y conste, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de fidelidad a Dios. ¿De qué estamos hablando? Fidelidad a Dios. Amén. Iglesia. Cuando el pecado toca la puerta, ¿qué le va a decir usted? ¿Qué le va a decir al pecado? No, hombre, venite para acá, le dice. Hasta diabrasa con el diablo. Hay gente que diabrasa con el diablo en la casa y de vezbuqueya con Cristo en la iglesia. Y eso no puede ser así. Amén. Iglesia. Qué feo y qué raro. Digo yo. Es esa gente que anda escondiéndose y tiene otra persona fuera de su hogar. Esa persona, yo digo, que no vive feliz. Amén. Iglesia. Vive, hermano, desesperado. Algunos viven cambiándole chica. Imagínate que se te olvide cambiarle chica. Llegas a la casa con el chica y te llama el otro, te llama la otra. Gloria a Dios. Y se dé cuenta en el tatalado que tenés en la casa, te mata. Amén. Iglesia. Si es de estas viejitas con tal que el viejito solo le hizo así, mira, volteó a ver para allá. Tremenda cachetada le huele. Amén. Iglesia. Y si no es cachetada, por lo menos les pegan una buena insultada santa. Tremenda cachetada le huele. Aleluya. Llevo el gozo aquí, ¿no? Igual los hombres, hermano. Aleluya. Nomás la hermana está hablando con alguien y el hombre bravo, celoso. Aleluya. Caprichoso. Aleluya. Por no decirle en satanado. Aleluya. Aleluya. Amén. Iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos más preocupados detrás de esas cosas que de la obra bendita de Cristo. Amén. Iglesia. Pero Dios va a honrar a aquellos que honran a Dios. Dios va a honrar a aquellos que honran a Dios. Amén. Iglesia. ¿Y cuántos creen que esta tarde le estamos honrando? ¿Cuántos creen que esta tarde Dios está vacío con lo que estamos haciendo? Porque este lugar se ha estado trabajando para ver una iglesia. Y Dios está honrando nuestro esfuerzo. Dios está honrando las veces que nos hemos mojado. Dios está honrando el trabajo y nuestra fe. Amén. Iglesia. Si usted lee la Biblia y cuando nos damos cuenta que cuando se edificó el templo de Salomón. Dios no le permite a David construir el templo. ¿Por qué no le permite? Porque había derramado sangre. ¿Y a quién elige Dios para levantar un templo? Al hijo. Amén. Iglesia. Y yo estaba analizando hoy en mi casa y digo yo, Señor, Tú eliges a los que van a edificar templos. Dios mío, Dios mío, hay una gran tarea que Dios nos ha dado, edificar templos. Esto no es cualquier cosa. Amén. Iglesia. Hay viejita que no quiere dejar al marido venir a la construcción. Amén. Iglesia. Hay viejita que no quiere. Hay viejito que le sirve de trompiezos a la mujer para que no vengan los días. Hermano, gloria a Dios que se viene a trabajar en la obra. No le sirvas, hermano, de demonio. Aquel que quiera hacer la obra, Dios, me estoy yendo a esta tal iglesia. Porque si Dios nos ha llamado para este lugar, es que Dios ha visto gracia en nosotros. Y así como Dios ha dio gracia en Salomón, Dios la ha visto a nosotros para que edifiquemos templos. Para que edifiquemos casas. Para que en este lugar se derrame su gloria. Si vas a trabajar a la construcción, me voy para de mi mamá. ¡Váyase! Pero no para de su mamá. ¡Váyase al diablo! Hace fue el gozo. Yo no conozco su vida, pero Dios sí. Amén, Iglesia. Claro. Vos que tanto pasas ahí, le dice el hombre a la mujer. Si querés, llevarte las cobijas y todo y te vas para allá. Amén, Iglesia. ¡Claro! ¿Por qué? Porque anda el diablo metido, hermano. Gloria a Dios. Vos que vas a entender de eso si a los siete días venís al culto. Vos que vas a entender de eso si en las semanas tres días venís al culto de los siete. Amén, Iglesia. Los que entendemos esto es aquellos que venimos todos los días a buscar la presencia de Dios. A llenarnos cada día. Mi alma tiene sed el Dios vivo. ¿Cuántos tenemos sed el Dios vivo? Venga más seguido, hermanito. ¡A su nombre! Yo el día de ayer me acordaba que hay unos osos que se llaman ositos polares. Y esos ositos tienen unas casitas que se llaman iglú. Y ellos invernan. Y sabe que hay hermanos que invernan todas las semanas. Y solo el domingo, solo el domingo vienen los ositos polares al culto. Ah, se va el gozo. Unos son de martes, otros son de miércoles, otros son de vigilia. Y como no ha habido vigilia, no han aparecido. A mí, Iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que nosotros no somos osos polares. Somos hijos de Dios. Y el salmista David dijo, yo me alegré con lo que decía, al centro iremos. Iremos a bañar. Iremos a hartarnos ahí a la pizza. ¿A dónde dijo? A la casa de Jehová. A la casa de Jehová. Pero qué chiruda se pone la viejita cuando le dice el hombre, planchame la ropa que es hora de culto. Andate vos viejo, yo no voy a ir. No, eso no es así. A mí, Iglesia. A la casa de Jehová iremos. A la casa de Jehová iremos. Y este lugar, esta tarde, es casa de Dios. Y Roma mandará pasada. Y Rebebe, y Saquitarama. En terreno y Kemba. Este lugar será un hospital. Para todo aquel que venga enfermo. No para ver milagros en este lugar. Este lugar será un lugar de restauración. Para aquellos que vengan destruidos por el diablo. Dios lo va a construir, lo va a consolar. Lo va a bendecir en este lugar. Será un lugar de refugio. Para la salvación de las almas. A su nombre. Amén. Y hay cristiano que usted le pregunta, hermano, y usted está contento por la iglesia. Sí, Dios. Aleluya. Es más, ni se anotan ahí el domingo. ¡Aleluya! Amén, Iglesia. Claro, yo fui a un cuaderno al día de ayer. Ayer tocaba, hermano. El cobro, todo. Amén, Iglesia. ¿Y qué significa esto? Que cuando usted nos sentimos parte de la iglesia. Yo me siento parte porque yo sé que el que sea tres ladrillos, yo los he puesto. Amén. Aunque sea este ajito de cemento, posiblemente yo lo di. Y usted, ¿qué ha dado? Dolor de cabeza. Aleluya. Por lo menos el hermano Salomón puede decir, bueno, que yo todos esos ladrillos, yo los pegué. Amén, Iglesia. Mano, Adán puede decir, aquella cubetada de cemento, yo la trepé. Esos ladrillos que están adentro pueden decir, las hermanas, yo los metí para adentro. Amén, Iglesia. Pero hay otros que solo con las quijadas dicen, Dios no ha hecho nada. Amén, Iglesia. ¿Por qué? Porque somos atenidos. Y queremos que Dios nos honre, ¿verdad? Y queremos que cuando usted vaya entrando diga, la sierva julana de tal. El siervo julano. Amén, Iglesia. Y si le decimos siervo con C, le estamos diciendo animal. Y si le decimos siervo con S, le estamos diciendo cholero. Sirviente. Yo soy sirviente de Cristo y usted. Prefiero trabajarle a Dios con un hombre terrenal aquí en la tierra. Amén, Iglesia. Porque el hombre aquí en la tierra, cuando no le gusta tu trabajo, te ponen el mal, te saca para afuera. Pero el Dios que yo le trabajo es un Dios todopoderoso. Un Dios capaz de obrar esta tarde. ¿Cuántos creen que Dios puede obrar esta tarde? Mientras nosotros estamos haciendo aquí nuestro culto, Dios puede levantar un loco diciendo, yo voy a adorar esas láminas de ese templo. Yo voy a adorar esos polines. ¿Cuántos creen que Dios lo hace? ¿Cuántos creen que Dios y nada más ama? Porque Dios honra a los que le honra. Oiga bien que se le meta esto a la cabeza.